El mundo entero repudia el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y en Argentina organizaciones políticas, sociales, universitarias y de derechos humanos marchan en Buenos Aires para condenar lo sucedido. La vicepresidenta fue víctima anoche de un atentado contra su vida. La policía detuvo a un hombre después de que intentara dispararle en la cabeza. El atacante es un ciudadano brasileño de 35 años, pero aún se desconocen los motivos. Los equipos de televisión que esperaban a la política en la puerta de su casa captaron este impactante suceso. Este es el momento en el que la vicepresidenta argentina se salvaba por poco de morir asesinada. Cristina Fernández saludaba a sus seguidores cerca de su casa cuando un hombre entre la multitud le apuntó con una pistola. Inmediatamente fue reducido por los escoltas. El presidente de Argentina daba más detalles en un mensaje televisado. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. El atacante ha sido arrestado y se le ha incautado el arma. En los últimos días, miles de personas se habían congregado a las puertas de la vivienda de la vicepresidenta para mostrarle su apoyo en la causa judicial a la que se enfrenta. Cristina Fernández está acusada de defraudar al Estado unos mil millones de dólares entre 2007 y 2015 cuando era presidenta del país. Ella niega todos los cargos. El atentado ha despertado una ola de solidaridad con la vicepresidenta. Cristina es mi vida. Si le pasa algo, yo me moría ahí con ella. Por eso como que empiezo a caer y no lo puedo creer. Es muy fuerte. Preocupado. Racionalmente pienso que siempre estaba esa posibilidad. La policía ha informado que el atacante es de nacionalidad brasileña. Se desconoce aún el móvil de este atentado fallido. Y nos vamos ahora directamente a Buenos Aires. Ampliamos informaciones con el periodista Alejandro Rebocio. Alejandro, ¿qué más se sabe sobre los detalles de la investigación y del sospechoso? Hoy la policía argentina allanó el departamento en una casa en los suburbios de Buenos Aires donde vivía este sospechoso brasileño Fernando Andrés Abac Montiel en un departamento de solamente 15 metros cuadrados donde la policía halló unas 100 balas. Además también se sabe que no pertenecía a un grupo político en particular pero sí en redes sociales estaba en grupos vinculados al anticomunismo, al neonazismo. Incluso en su cuerpo lleva tres tatuajes de simbología nazi. También en el día de hoy un canal de televisión argentino entrevistó a un presunto mejor amigo de este atacante brasileño y dijo que esta persona quería matar a Cristina Kirchner pero falló en la preparación. Recordemos que él vive, es brasileño, pero vive en Argenia desde 1993. Alejandro, el presidente declaró este día como feriado para rebajar la tensión y que la gente pudiera mostrar su rechazo al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo transcurre la jornada? Cuéntanos. Como vemos acá en la Avenida de Mayo que desemboca en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, hay decenas de miles de manifestantes que se van acercando. Hoy es un día de unidad para el gobernante frente de todos que ha tenido muchas peleas en estos dos años y medio de gobierno pero hoy peronistas, kirchneristas, personas independientes de organismos de derechos humanos están marchando juntos para repudiar el atentado, para apoyar a la vicepresidenta, al gobierno, a la democracia. La mayoría de la oposición también está repudiando el atentado pero no participa de la manifestación de hoy. El fuego cruzado entre el kirchnerismo y la oposición parecía haberse calmado anoche tras el atentado. ¿Es así? ¿Crees que este hecho violento contra la vicepresidenta bajará los ánimos en Argentina y hará que vuelva la calma? Por unos días, por una semana seguramente, el debate público va a dejar de ser si Cristina Kirchner fue corrupta o no en su gobierno entre 2007 y 2015 o es una perseguida por la justicia que está en manos de la oposición, que ese era el debate que había. Ahora el debate es obviamente defender la democracia que el año que viene cumplirá 40 años en Argentina. Sin embargo, tarde o temprano ese proceso judicial se reactivará. A fin de año se prevé la condena o la absolución. Y por otro lado, el clima de odio que se instaló en Argentina va a ser difícil de erradicar y que ayer se ha expresado con este intento de homicidio. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Bueno, y el fallido ataque con arma de fuego contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha generado, como dijimos, reacciones en todo el mundo. El intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el gobierno y el pueblo argentino. Así escribió el presidente chileno, Gabriel Boric, en su cuenta oficial en Twitter. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó también a través de Twitter que el atentado es el resultado del sectarismo violento. Y desde Brasil, Lula da Silva tuiteó, mi solidaridad con nuestra compañera Cristina Kirchner, víctima de un fascista criminal que no sabe respetar las divergencias y la diversidad. Cristina Fernández de Kirchner recibió, además, la solidaridad de los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador y España, entre otros líderes internacionales. Desde Estados Unidos, condenó el atentado el secretario de Estado, Antony Blinken, estamos con el gobierno argentino y con quienes rechazan la violencia y el odio. Así lo escribió Blinken en Twitter.